Hola, bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión les traigo un maquillaje colorido, espero que les guste. El primer paso que estaremos realizando será aplicar nuestro corrector en el párpado móvil, como pueden ver primero lo aplico y después lo voy a difuminar con esta esponja previamente humedecida. Estaré utilizando la paleta de Prolux, la Sea Witch, y estaré tomando este tono naranja, lo vamos a aplicar como nuestro tono de transición en el área de la cuenca. Con una brocha para difuminar voy aplicando y difuminando este color hasta que quede el tono que deseo. Al ir colocando este tono va a agarrar una intensidad muy bonita, la verdad es que me gustó este tono y siento que va muy bien con la temporada. El segundo tono que estaré aplicando es este tono café, lo voy a aplicar con una brocha para difuminar debajo de nuestra cuenca. Este tono será nuestro segundo tono de transición y nos ayudará a darle un toque de profundidad. Voy a volver a aplicar corrector con una brocha pequeña, lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Voy a colocarlo, voy a mirar hacia arriba hasta donde se marca la línea, hasta ahí está, hasta donde voy a llevar mi corrector. Poco a poco lo voy aplicando y voy perfeccionando las orillas para que nos quede muy bien nuestro corrector. Si escuchan ruidos durante este video son mis hijos los que están jugando y no podía dejar de grabar, así es que una disculpa. Con una brocha angular voy a estar tomando nuevamente el tono café y voy a estar aplicándolo en nuestra línea donde aplicamos el corrector para volver a perfeccionar y que se vea nuestro arco más marcado. De la misma paleta estaré tomando este tono amarillo y lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado móvil. Siento que estos tonos van muy bien y resalta bastante esta sombra amarilla. La verdad es que me está gustando como va quedando el maquillaje. Déjame en los comentarios que te parecen estos tonos. Ahora voy a estar aplicando este delineador en glitter en tono dorado. Voy a estar haciendo un pequeño delineado donde se marca la línea entre los dos tonos. Para ayudarme a que el maquillaje quede más bonito. Si no te gusta este paso también lo puedes omitir. Ahora voy a pasar a hacer mi delineado. Voy a hacer un delineado bastante sencillo porque quiero que destaquen más las sombras que apliqué. Ahora voy a estar aplicando mis pestañas. Estas son de la marca Amorus que saben son las de mis favoritas y quedan muy bien con este maquillaje. Voy a aplicar una pequeña capa de rímel para unir mis pestañas con las pestañas postizas. Esto le da un mejor acabado. Ahora voy a estar tomando estos dos tonos para aplicarlo debajo de mis pestañas inferiores. Este paso tienes que realizarlo para que se vea mucho mejor el maquillaje. Si no te gusta este paso también puedes aplicar un lápiz negro en la línea del agua y te quedará muy bien. Voy a estar aplicando este iluminador únicamente en el área del lagrimal. Por último estaré aplicando este labial en tono café que va a ir muy bien con el maquillaje. La verdad es que me gustó como queda este tono con el maquillaje. Pero si no te gusta este tono también puedes utilizar el de tu elección. Y así es como quedaría el resultado final de este maquillaje. Si te gustó no te olvides de dejarme tu like. También me puedes dejar en los comentarios si quieres ver alguna propuesta de maquillaje. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!